Momento de hablar de deportes y vaya que tenemos una gran figura de nuestro departamento. Bueno, Martín, bienvenido, buenas noches. Qué carrera que hiciste, ¿no? En este tipo mini Dakar, porque realmente tuvieron que transpirar la camiseta, como se dice por ahí. Comienzo en La Rioja, San Juan, pasando por Mendoza, una etapa que no se llevó a cabo en La Pampa y terminando en Río Negro, espectacular, con una quinta posición que creo que estabas para más. Pero bueno, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andás? Bueno, ¿todo bien? Primero que nada, gracias por la invitación y, bueno, muy contento de estar acá. Bueno, contame un poquito la carrera. Habías comenzado con un par de podios ahí en la primera parte. ¿Y después qué pasó? Bueno, como siempre digo, ¿viste lo que son los bichos? O sea, uno prácticamente se entrena. Bien, la verdad que bien. Veníamos haciendo una muy buena carrera. La verdad que, bueno, venía superando un poco nuestra expectativa, como bien digo. La idea era de menor a mayor. Fueron etapas las primeras, como bien decía, bastante complejas. Mucha navegación, mucha navegación. El factor clima también influía muchísimo. Unas altas temperaturas. Lo que es la zona de La Rioja, Chilecito, San Juan, que lo hablábamos fuera de cámara. Y la verdad que veníamos ahí peleando los primeros puestos de categoría y en la general también. Veníamos haciendo un buen papel. Hasta que llegamos a Tunuyán, Tunuyán, la etapa de Mendoza. Hacíamos todo lo que es el especial por la Laguna del Diamante, pasando por el Nibuil. Eran tres especiales, llegando hasta el lugar que teníamos el día de descanso. Correcto. Justo en la segunda especial, la tercera especial es la del Nibuil. La segunda especial ya estábamos, lo he contado esto en alguna oportunidad. Estábamos ahí por largar, estábamos en la crono. Quedaban 50, 40 segundos aproximadamente y no arrancaba. No arrancaba la moto, le damos el arranque. Es un momento bueno, arranca. Sentimos como una falla. Pensamos lo primero, bueno, no tiene combustible o algún desperfecto. Pero todo eso los muchachos siempre lo controlan bien. Y cuando le damos la, creo que la tercera o el cuarto arranque, empieza a salir un humo regulador de voltaje. Se quemó prácticamente lo que alimenta la computadora, toda la alimentación eléctrica. Y bueno, lamentablemente nos quedamos ahí, nos quedamos ahí. Y bueno, ya después nos reenganchamos, tuvimos que hacer un trabajo un poco especial, buscar un CDI que es prácticamente como si fuera un software, sí, para explicarlo un poco en criollo. Y bueno, después nos reenganchamos, no pude pasar por el new wheel. Eso obviamente que me costó no hacer esa especial, me costó una penalización de 4 horas y media más o menos. Así que, pero bueno, nada, como siempre digo, lamentablemente los bichos son así. Se opacó, no quiso pasar y, pero bueno, pero muy contento, muy contento porque después pudimos prácticamente hacer una linda carrera. Bueno, los fierros son así, integraste el equipo MED, que me decías, es de Buenos Aires, prácticamente una selección. Porque estabas vos de San Rafael, había un alemán nacionalizado uruguayo, un americano y un chileno. Había de todo. Está muy bien informado. Sí, sí. Y bueno, Martín Duplecí, que obviamente que él es el uno del equipo, pero está con otros proyectos ahora. Sí, la verdad que un grupo bastante lindo, bastante lindo con los chicos, bueno, algunos compartíamos categoría, éramos todos moto. Y la verdad que sí, Fabián, que es el alemán nacionalizado uruguayo, terminó tercero en la categoría, es un papel muy bueno. Y Giorgio, chileno, también terminó tercero en la categoría, también haciendo muy buenos papeles. Bueno, etapas muy duras, el clima. Yo siempre digo, para las motos, los quads, realmente ahí sí que se sufre porque tiene que estar con el viento, la lluvia, la tierra, la piedra. Ahora, ese prácticamente, comparándolo con el Dakar, nos comentaban que esto fue muy, pero muy duro. A veces, dicen algunos, que superior en cuanto a las exigencias de etapas del Dakar mismo. Mirá, lo que te puedo decir, habernos tenido la posibilidad de correr un Dakar, lo que sí, verdaderamente el factor clima lo sentimos muchísimo, muchísimo, sobre todo las primeras etapas que fueron el desierto, la Rioja, para llegar a Chilecito, bueno, después San Juan, que son zonas muy desérticas, verdaderamente se sintió muchísimo y eran especiales muy largas, ¿sí? Con muchísima navegación. Ahí sí lo sentimos bastante. Más allá, obviamente, que uno va con esa adrenalina, lo va disfrutando, pero sí, bueno, obviamente, el tema de la moto, como los 4, y va más descubierto, por llamarlo de alguna forma, y obviamente que a lo mejor se siente un poco más. Lo decíamos, ganó Iván Martín, el pampeano, que fue el que se quedó con la primera posición, y bueno, Martín Franco quedó con la KTM 380 en la quinta ubicación, estaba para más, si no hubiera tenido ese problemita ahí, seguramente hubiera estado en el podio, seguramente hubiera estado en el podio. ¿Qué es lo que se viene para vos, Martín? Porque muchos dicen, bueno, Martín Franco apareció ahora siendo protagonista en esta competencia a nivel internacional, ¿cómo surge esta idea de aparecer en escena para que muchos te conozcan, que por lo menos ahora que vamos con esta noche? Mirá, en realidad, a ver, se ha ido dando todo muy rápido, yo el tema de las motos, vengo ya hace tiempo, sí, tuvo un lapso de un par de años, siempre lo comento, uno esto lo hace para disfrutar, una pasión que uno lleva adentro, no es con otro fin. Ahora nosotros el próximo objetivo tenemos el CANAP, que es el campeonato argentino de rally, que retoma creo en mayo, el primer fin de semana de mayo, sería la tercera fecha prácticamente, pues se computaron ahora con el SAR las dos primeras fechas. Así que bueno, estamos proyectando, esta semana volvimos a los entrenamientos, estamos continuando, trabajando y bueno, pero a ver, sobre todo disfrutándolo, disfrutándolo que es lo más importante, después lo que venga se irá viendo. ¿El máximo sueño es llegar al Dakar 2023, Martín? Mirá, a ver, uno la verdad que los sueños están para cumplirlo. Soñar no cuesta nada, bueno, después hay que juntarse en su puesto, que es muy costoso y demás. Sí, están para cumplirlo, la verdad que... Pero su sueño es estar en un Dakar, ¿no? Es un objetivo, pero bueno, hay que armar otra planificación de entrenamiento, un proyecto económico, es un poco más complejo. Pero bueno, si vamos a hablar de sueños, ¿por qué no? Bueno, tuve la suerte de conocerte, hablando acá a nuestro switcher, Silvito Favari, hincha de las paredes, lamentablemente se fue al descenso de las paredes el año pasado. Qué tema ese, qué tema. Vos fuiste y contribuiste con las camisetas que estrenó la azulgrana el año pasado, y bueno, habrá que trabajar un poquito de nuevo para volver a la primera lo más rápido posible. Tengo una reunión con Hugo Ojeda en los próximos días, así que bueno, vamos a ver que... Si agrandamos el arco, algo vamos a hacer, algo vamos a implementar. Agrandar el arco donde atacan las paredes y achicar el propio. No, pero andan muy bien los chicos, a ver, hay un trabajo de inferiores, que nosotros ya lo sabíamos, un trabajo de inferiores a largo plazo, y lamentablemente hay que tener un poco de paciencia, y bueno, pero vamos a hacer todo el esfuerzo a ver si podemos ascender este año. Bueno, volviendo a las motos M2 de este Sudamerican Rally Race, bueno, vos sos la cara visible que está, pero me imagino que hay gente que te ayuda, ¿no?, y colabora con vos. Sí, pues si no me matan. Déjame agradecer, bueno, principalmente a los entrenadores, a Miguel Medero, a Juan Pirray, que han hecho una planificación tremenda, entrenamiento muy buena. Centro Sport, que hacen todo lo que es la parte de kinesiología y control, que es todo el cuerpo. A la familia Antequera, de Neumático Patricia, que me dio una mano tremenda, muy, muy grande. Claudio Sánchez, que prepara la moto, más allá de que, bueno, Med, el equipo, el equipo, obviamente, después hace toda la logística, todo el trabajo. Claro. Adri Cesaretti también hizo unos trabajos de suspensión tremendo, muy buenos. Alfredo Alan, que hace la parte de nutrición. Y, bueno, a ustedes por también estar ahí tan presente, obviamente, ¿no? Martín, ha sido un verdadero gusto estar contigo, dialogar ahí. Seguramente vamos a seguir manteniendo el contacto para todo lo que se viene. Así que, felicitaciones, gran trabajo, estupendo lo tuyo. Gracias. Y, bueno, seguir en esta racha tan positiva, ¿no? Dale, dale. Bueno, muchísimas gracias, Mario, el agradecido soy yo. Así que, bueno, nos estaremos viendo próximamente y saludos para todos. Bueno, muy bien. Aquí lo teníamos, ¿eh? A Martín Franco, ¿eh? Para tenerlo en cuenta. Vaya anotando su nombre. Nosotros vamos a seguir compartiendo toda la información. Destacadísimo trabajo en esta tercera edición del SAR que unió las provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza, también allí, día de descanso, el general Alvear. No se pudo llevar a cabo la etapa La Pampa y finalizó en La Rioja. Acuérdense, Martín Franco, piloto, bueno, del CANAP, de todos lados. Así que, el saludo y la felicitación nuevamente para con él.